buenos días chicos vamos a buscar toda la página número 139 les voy a les voy a colocar acá el número 1 1 3 1 9 139 y es un repaso para mí para mi evaluación dice el adjetivo calificativo no vamos a ustedes van leyendo conmigo me voy a ir hasta la parte de de abajo si donde yo estoy subrayando no quiere donde yo estoy subrayando no quiere decir que que lo subraya sino que es solo para que usted vea por donde estoy leyendo yo dice las palabras que expresan cualidades es decir que indican cómo son o cómo están las personas los animales los objetos y los lugares se llaman adjetivos es decir los adjetivos nos indican cualidades o características de los sustantivos ya se dio cuenta por ejemplo alan puedes dejar de rayar la pantalla gracias por ejemplo nos damos cuenta en el caso de de una persona de una planta incluso de un animal hablamos de adjetivos verdad chicos los adjetivos regularmente tienen clases una de las clases que vamos a conocer todos el día de hoy son los adjetivos calificativos o vamos a recordar de acuerdo los adjetivos calificativos tienen una cualidad y la cualidad de estos adjetivos es la siguiente yo voy a ir subrayando para que sepa lo que estoy leyendo dice que las palabras que utilizamos para referirnos a las cualidades o características de una persona animal o cosa reciben el nombre de adjetivos calificativos es decir los adjetivos son por ejemplo pueden ser tanto físicos es decir de la parte externa de una persona como también o animal o objeto como también las cualidades internas aquellas que que pues a simple vista no se ven pero que están por por ejemplo cuando yo les diga si yo les digo por ejemplo a ustedes fíjense chicos que entre cualidades tengo bonito ese es un adjetivo calificativo si yo les digo amable la amabilidad no es no es algo externo que yo pueda tocar sin embargo es algo que yo puedo percibir por medio de los sentidos si bueno cuando nosotros hablamos de adjetivos calificativos también vamos a tomar en cuenta ciertas clases verdad o ciertas características recuérdense que un adjetivo nos sirve incluso para poder hacer una descripción ya bueno esto solo es un repaso vamos a buscar ahora la siguiente página vamos a buscar la 144 en este momento solo le va a dar vuelta de acuerdo le va a dar vuelta a su página por favor le va a dar vuelta 144 si voy a borrar esto para que ustedes noten que lo que quiero que vean la 144 donde aparece un 1 y un 4 ya vieron 1 4 4 si donde dice palabras sinónimas eso ya lo hemos visto y ustedes ya lo han anotado si hicimos un ejercicio de esto se recuerda bueno en la página número 144 nos dicen sinónimos de las palabras sinónimas nos dicen es aquella que se escriben distinto pero tienen el mismo significado o un significado parecido como escribió andré paz aquí andré paz en el en el tema anterior nos dice los adjetivos son ejemplos dice cielo azul chico bueno exacto mira pues cielo es un sustantivo es un nombre es algo y la palabra azul es una característica ahorita solo estamos leyendo ya en un momento les voy a poner ejemplos más claros las palabras sinónimas presten atención que el repaso es oro chicos ahí van a ver las sinónimas se escriben distinto pero tienen el mismo significado o un significado parecido dice felipe es inteligente que es lo mismo a decir felipe es listo el sol es resplandeciente a decir el sol está radiante nosotros firmamos un trato es igual a decir nosotros firmamos un acuerdo entonces note la palabra inteligente es igual o parecido a la palabra listo resplandeciente es igual o parecido a la palabra radiante si trato es igual a decir acuerdo entonces notemos algo esas palabras tienen el mismo significado o si no es o no parecido si yo les digo sinónimo de bonito hermoso bello ya si yo les digo sinónimo de cerdo alguien me va a decir puerco o marrano entonces esos son sinónimos eso es para recordar cosas que ya hemos visto ahorita lo vamos a poner en práctica en un segundito bueno ahora necesito que busquen la página número si ya tenemos la ciento cuarenta y cuatro les doy chance a que busquen la ciento noventa y cuatro uno un nueve y un cuatro bueno chicos en la página ciento noventa y cuatro donde aparece un uno un nueve y un cuatro así como yo uno nueve cuatro vamos a ver que son sinónimos y vamos a ver que son antónimos si bueno veamos vamos a vamos a leer un poco rápido dice que sabías que voy a empezar a leer desde el título palabras antónimas sabías que existen palabras para expresar sentimientos sensaciones ideas opuestas como reír llorar dulce amargo amor y odio son las palabras antónimas que nos permiten representar los significados contrarios u opuestos recuerda que los antónimos pertenecen uno con el otro a pesar de ser contrarios siempre tienen su correspondiente pareja como así chicos a diferencia de las sinónimas las palabras antónimas son aquellas que son contrarias significan lo opuesto y sin embargo se complementan como así mismo por ejemplo cuando es de día usted ve al sol porque es el astro que nos ilumina de día perdón la estrella me corrijo es la estrella en cambio cuando usted ve la noche logra ver una luna esa luna nos da un poco de luz verdad a diferencia del sol no es tan tan fuerte pero nos da un poco de luz entonces me doy cuenta que el opuesto de día es noche o el opuesto de sol va a ser luna es decir son opuestos totalmente por ejemplo rápido y lento ya ven ahí va un auto que va súper rápido y otro auto que va lento si yo les digo claro va a ser oscuro lo contrario de mujer va a ser hombre el antónimo contrario de por ejemplo de dormido va a ser despierto entonces vamos a ver que contra los contrarios se van a llamar antónimos los iguales se van a llamar sinónimos si por ejemplo si yo les digo cuál es lo contrario de vamos a ver cuál es lo cuál es el antónimo mejor dicho cuál es el antónimo de limpio va a ser sus entonces todos esos que son totalmente opuestos se van a llamar antónimos eso es para que los recordemos chicos vamos a buscar la página 164 de nuestro libro ahora dele regrese esos son antónimos vamos a regresar 164 hay no está por acá vamos a ver página número 164 bueno chicos en la 164 vamos a ver carta y correo específicamente sólo la carta en la carta si usted no lo encuentra en su libro lea mi pantalla y vaya conmigo ¿de acuerdo? si no logra encontrarlo en su libro la carta es un texto escrito que sirve para comunicarnos con otras personas las cartas pueden ser formales o informales de acuerdo con la cercanía que tengas con la persona a la que te diriges o sea las cartas siempre van a a brindar una información tanto importantes por ejemplo cuando a una persona le mandan a decir un citatorio de juzgado ya o que ganó algo por x razón le dan una carta en esa carta aparece para que es citada la persona y toda la información cuando usted va a cuando usted sea mayor va a tener que buscar trabajo y va a tener que pedir algo que se llaman cartas de recomendación las cartas de recomendación me sirven para tener credibilidad ante una empresa o institución de que voy a ser una persona responsable en mi trabajo entonces las cartas pueden tener muchas funciones chicos como para informar así también como para en este caso puede ser o puede servir para que las personas se puedan comunicar antes de que existiera el whatsapp telegram facebook twitter instagram snapchat y un resto de redes sociales antes de eso pregúntele a sus abuelitos o a la mayoría de personas mayores no existían los celulares entonces saben algo el único teléfono que existía tal vez en la ciudad era uno que rentaba y uno que otro teléfono público que fue surgiendo mucho después pero antes las personas se comunicaban por medio de mensajería o sea las cartas y que escribían las personas en esas cartas tenían que escribir fecha y lugar esta nos van a indicar en donde ha sido ha sido escrita la carta por ejemplo si yo ahorita estuviera en Petén y le quiero mandar una carta a los niños de primero voy a escribir por ejemplo en mi caso Petén 2 de agosto de 2021 o agosto 2 de 2021 ya entonces realmente en la fecha y lugar va a variar de acuerdo al lugar en donde usted está haciendo la carta siempre tiene que colocar información real nunca inventar si si usted está viviendo en Guatemala entonces en el lugar y fecha tiene que escribir Guatemala si usted está viviendo en el departamento de Escuintla va a escribir Escuintla eso si la carta la va a mandar dentro del país ya va a escribir el departamento de donde usted la está escribiendo pero si usted la va a mandar por ejemplo a un país extra a un país como Polonia Suiza Rusia España yo que sé otro país que no es Guatemala entonces usted tiene que escribir su país el lugar de origen va a escribir Guatemala ¿sí? y la fecha exacta en que realizó la carta el saludo el saludo es una frase en la que nosotros empezamos a introducirnos en la carta ya el saludo regularmente nos sirve como para expresarle cierto cariño a la persona dentro del saludo vamos a incluir a la persona a quien nosotros le estamos dirigiendo la carta ya por ejemplo dice querida abuelita pero yo podría haber escrito queridos niños de primer entonces en el saludo va a haber una palabra o un adjetivo como usted le quiera decir un adjetivo calificativo como el que acabamos de ver en el cual va antes de a quien va dirigido por ejemplo yo les divertidísimos niños de primer por ejemplo ese sería mi saludo ¿qué estoy incluyendo en el saludo? estoy incluyendo una característica que es muy de ustedes y aquí en la estoy dirigiendo en este caso a los niños de primero divertidísimos niños de primero ya vámonos abajo dice cuerpo en el cuerpo se escribe todo el contenido de la carta todo lo que usted le quiera mandar a decir a la persona sí para eso sirve el contenido veamos que más sí dice agradecimiento y despedida allí agradecemos como que la atención de la persona o el habernos leído todo lo que le mandamos como en el ejemplo que aparece en pantalla te extraño te mando un abrazo gigante ahí le estoy indicando que le agradezco el haberme leído y me estoy despidiendo de él cuando usted va a la casa de sus abuelitos por ejemplo los que tienen sus abuelitos cuando su mamá o su papá le dice ya nos vamos o algo así verdad que no los tiene cerca usted le da un abrazo a su abuelito y le dice te quiero o nos vemos mañana o ahí vengo pronto esas palabras se llaman despedidas y en la carta también se utiliza no es obligatorio que usted escriba así como esto de te extraño te mando un abrazo gigante no lo puede hacer o lo puede escribir exactamente igual a como cuando usted se despide de sus parientes o en este caso de sus abuelitos verdad que les dice te quiero mucho te miro el sábado por ejemplo esa es una despedida y la puede colocar en una carta también abajo donde dice firma allí abajo usted va a escribir su bello nombre donde nos va a indicar quién fue el que escribió la carta si usted solo me hace un trazo el pobre que mira el trazo va a decir quién me escribió eso entonces en una carta si es obligatorio que usted escriba su nombre ya si usted arriba de su nombre le quiere hacer un garabato o un trazo es muy muy aparte pero obligatoriamente tiene que escribirle su nombre si el nombre de quien hizo la carta y la postdata no es obligatoria pero si sirve y es una perdón es una información adicional que se escribe al final de la carta es por ejemplo yo ya dije un montón me despedito pero se me olvidó algo importante que que a mandarle a decir por ejemplo como en el caso del ejemplo gracias por el pastel de naranja que nos enviaste estaba delicioso es algo que se me olvidó pero la postdata no es un texto de este tamaño no son diez líneas son exageradamente dos líneas en las que yo mando a decir lo que se me olvidó lo que se me olvidó decirle a la persona en la postdata si tengo que tener cuidado chicos de que solo tiene que ser exageradamente de verdad dos líneas más de dos líneas no se puede escribir por qué razón no se puede escribir porque entonces obliga las reglas de redacción me dicen obligatoriamente usted tendría ya no que escribir una postdata sino hacer otra carta si el contenido es demasiado extenso entonces la postdata no puede pasar de dos líneas si quien lo dice la redacción donde puedo ver eso en la real academia bueno chicos vamos a buscar en este momento la página las últimas páginas que los voy a poner a buscar la 128 y la 128 busqué página 128 bueno chicos en la descripción como ustedes pueden ver nos dice voy a empezar a leer un poquito si existen descripciones de muchas cosas de objetos de animales personas fotografías y lugares bueno yo le voy a ir subrayando en pantalla lo que yo voy a ir leyendo para que ustedes no se pierdan de acuerdo bueno nos dice que describir es ay perdón chicos describir es pintar con palabras todo lo que vemos las cosas los animales y las personas ya entonces nos damos cuenta que describir es colocar en palabras todo lo bonito todo lo bonito que yo voy viendo y ya acá nos dicen que es pintar con palabras todo lo que vemos para poder describir usted tiene que tener un ojo de águila como así un ojo muy bueno tiene que observar muy bien fijarse en los detalles tiene que ser muy observador de acuerdo en fijarse los detalles por ejemplo cuando usted le regalan algo para navidad o le regalan algo a sus papás o no sé si ya perdieron ese hábito pero si ya lo perdieron vuelve a lo agarrar cuando nosotros éramos pequeños y mirábamos una hormiga porque yo así era o un insecto o una flor yo me ponía a observarla muy detenidamente y me fijaba incluso que las florecitas hay flores que los pétalos tienen pelitos me daba cuenta que el centro de donde uno lo miraba de un color pero muy muy en el fondo tenían un pigmentito y unos granitos así chiquititos chiquititos y todo eso ¿saben por qué nos dábamos cuenta? porque observábamos entonces la observación es básica en la descripción describir es decir o es o anotar muy detalladamente todo lo que yo quiero sobre un mi objeto de interés ¿ya? la descripción tiene una característica chicos y les voy a decir cuál póngame atención porque lo que le voy a decir ahorita es oro así que póngame atención cuando usted describe no vaya a cometer el error de enumerar si usted enumera no está haciendo una descripción lo que está haciendo voy a dejar un ratito por acá lo que está haciendo es enumerar y a mí no me interesa que usted enumera a mí me interesa que usted aprenda a describir así que póngame atención que le voy a dar un ejemplo para que lo tenga bien presente y no no cometamos el error que regularmente casi siempre hacemos algunos ¿verdad? no todos bueno ahí tenga su libro abierto vea cuando nosotros describimos me he dado cuenta de algo cuando usted describe su tema central por ejemplo yo voy a describir vamos a ver ¿qué voy a describir? digamos que voy a describir un cuaderno mi agenda es un ejemplo usted puede hacer descripción desde empezando por su de una persona hasta un objeto note algo si usted busca mi pantalla mi agenda regularmente yo utilizo un cuaderno porque tiene más hojas entonces me sirve más miren mi agenda tiene un dibujo ve y de atrás y de atrás tiene formas de animales y muchos muchos colorcitos aquí entonces si usted hace esto ponga mi atención que es lo que yo quiero que usted nunca haga es esto es grande es amarillo tiene dibujos tiene dibujos es tiene una mariposa si usted me hace esto eso no es describir eso es enumerar y que está enumerando únicamente está enumerando adjetivos calificativos porque la palabra grande amarillo tiene dibujos no pero tiene mariposa tampoco pero grande y amarillo son adjetivos calificativos usted solo está enumerando esto no es describir chicos esto que estoy haciendo no lo tiene que hacer ¿por qué? porque no es una descripción solo está enumerando esto que voy a hacer ahorita si es una descripción ponga atención porque de ahí mañana el día del examen no le voy a poder responder ninguna duda entonces ¿cómo se hace una descripción? se hace de la siguiente forma ya observé bien mi objeto de estudio ¿sí? y si no lo observé por lo menos lo tengo aquí en mente me lo imagino entonces empiezo a anotar mi agenda es de tamaño carta está forrada de color amarillo con 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 algunas letras verdes y una mariposa con un corazón rojo corazón rojo rojo al centro la cual tienen esto no lo apunta no lo voy a apuntar solo ese ejemplo la cual tiene antenas con dos estrellas azules y una nariz roja en forma de corazón vea quiero que vea si yo miento o no dije es de tamaño carta si es tamaño carta está forrada de color amarillo si está forrada de color amarillo con algunas letras verdes si las tiene y una mariposa con un corazón rojo al centro si está la cual tiene antenas con dos estrellas azules si y una nariz roja en forma de corazón si entonces lo que yo acabo de hacer es una descripción un poco breve pero descripción entonces no te la descripción me va a servir en este caso para decir cómo es un objeto de estudio persona animal o cosa lo que sea de forma detallada y yo lo hice muy detalladamente yo no enumeré ni puse las características hacia abajo se lo estoy diciendo con tiempo si usted hace las características hacia abajo no es describir eso es enumerar describir es escribir la palabra lo dice perdón es anotar de forma corrida cuando me refiero a forma corrida es lo que está en mi pantalla de forma corrida todo lo que yo observé y para separar una cosa de otra que yo observé utilicé algo que se llama coma la coma se hace de la siguiente forma póngame atención porque el día del examen no le voy a ayudar no puedo es un puntito y como que y como que fuera un garfio así eso es una coma si la coma sirve para separar características para que al momento de usted leerlas chicos si tienen dudas escríbanme si al momento de leerlas por ejemplo la coma le sirve para saber y separar en el mismo texto las características si si usted me numera repito no es una descripción entendido bueno chicos el día de hoy no tienen tare porque hicimos un repaso sin embargo yo necesito que desde hoy póngame atención cuál es su tarea su única tarea desde hoy repasar los temas mañana me voy a dar cuenta si repasaron o no repasaron en su casa yo ahorita les estoy dando como un un empujón mañana vamos a hacer un ejercicio más práctico así como fue el talento excelente vamos a hacer un ejercicio más práctico y yo necesito que presten atención en ese ratito de acuerdo mañana vamos a volver a repasar repito describir no es enlistar hacia abajo sino que es de forma corrida utilizando las comas para separar y los puntos que se ee Gracias por ver el video